Bueno, estamos en Fortaleza de Piedra Baja y os voy a enseñar a hacer un glitch o un truco que podamos conseguir cofres de herreros o de magos o de lo que sea coger un plato, ¿vale? que bueno, por aquí está por el edificio que ahora os enseño donde está y el plato para apuntar hacia la pared andarnos normal y así la atravesamos la pared ahora os voy a enseñar como llegar al cofre dentro ya del glitch aquí lo que tenemos que hacer como se nos pone la pantalla en blanco si llegamos a un punto disparamos para saber si es suelo o es vacío y contar los pasos son tres pasos, saltamos una vez que estamos aquí tenemos que irnos por la parte de abajo disparamos a ver si es suelo o es vacío y bueno, una vez que localizamos el cofre que está en la esquina saltamos y en el aire tenemos que cogerlo una vez que lo hemos cogido bueno, como es el cofre del cocinero, ¿vale? que está en este castillo en esta fortaleza pues lo encontramos comida había bastante dinero, había mil y pico de dinero pero bueno, como ya pues ya lo he cogido porque tengo que repetir el glitch porque no se me ha grabado bueno cogemos el plato y bueno, os voy a enseñar otro sitio donde se puede hacer pero yo no lo hago porque no sé cómo llegar al cofre pero también podemos atravesar la pared es aquí, ¿vale? aquí arriba ahí arriba se puede coger el plato y podemos atravesarlo así que ahora os voy a enseñar otro, ¿vale? venga bueno, aquí tenemos nuestra preciosidad mesa de alquimia por 99 dólares para magos, para lo que sea para ingenieros lo repito, 99 dólares bueno, ya hemos visto el corte de publicidad así que bueno ahora salimos fuera, ¿vale? de la fortaleza y nos tenemos que ir abajo cogemos el plato que aquí hay un platito y bueno como siempre cogemos el plato si no nos sale la primera, ¿vale? porque no es fácil entonces pues aquí no lo he cortado ¿vale? cogemos el plato que bueno lo tengo que buscar que no es fácil, ¿vale? no os va a salir a la primera a lo mejor sí a lo mejor con suerte pero bueno nave y lo atravesamos bueno, aquí esto es agua mola bastante estamos ya fuera del mapa y voy a enseñar los cofres que yo no sé o sea, sé llegar los veo pero no los puedo coger no sé por qué mola bastante la verdad ya estamos fuera del mapa y bueno si os gusta os gusta estos tipos de glitch Kino, ¿vale? que es el cooperador del canal bueno pues es un poco friki por decirlo así de la Skyrim entonces pues ha visto una teoría ha hecho una teoría bueno que todavía no es o sea todo lo que con esa teoría todo lo que ha planeado pues lo ha hecho bien bueno aquí están perdón un momento corto los cofres que hay como una hay una especie de capa o de lo que sea que no deja coger como una especie de escudo y bueno pues voy a decir que bueno ha hecho una teoría y que esa teoría bueno pues ahora se está corroborando bastante bien y que bueno si os gusta este tipo de glitch este tipo de salir del mapa que se puede hacer en muchos sitios pues gracias a Kino os puedo tener más entonces si os gusta si le dais a like y veo que os gusta que os mola pues bueno pues voy trayendo más voy trayendo más y si veo que ya que os gusta demasiado pues revelamos por decirlo así si cuando se cumple ya cuando seamos que la teoría de la acción por cien cierta os la decimos para que podáis descubrir cualquier cosa que bueno es una pasada la verdad también podemos salir fuera de edificio bueno de la propia ciudad vale bueno nosotros entramos en una ciudad y sabemos que lo de fuera no está cargado entonces podemos salir podemos descubrir bastante cosas bastante guapa entonces bueno pues por aquí os enseño un poco de como de como está aquí la cosa debajo y bueno aquí encontro fue muy Dios que risa me metí con Kino encontramos una botella de vino vacía LOL una botella de vino vacía y bueno pues como veis en cualquier momento que queramos salir es ir hacia arriba bueno hay como un escudo que no nos deja disparamos pero bueno no nos deja así que bueno pues esto es lo que os quería comentar este glitch que mola mucho bueno y en muchas ciudades hay muchos cofres ocultos entonces si queréis que os enseñe pues me lo pedís vale y si veo que os gusta este vídeo pues traigo más vale tengo bueno a lo mejor puedo traer 10 cofres ocultos y en cada uno hay mil y pico bueno si os ha gustado doy like y favoritos suscribiros a mi canal para más y venga adiós y venga y venga y venga